Ya me confundía Vení acá para que te salude la gente Un aplauso fuerte para la ciudad Un abrazazo Un abrazazo Gracias por venir Al revés Sentate en la jirafa Yo me voy a sentar en la vaca ¿Cómo andás? Tú ven tu último programa y ahora acá Bien, es verdad, en el último programa y ahora acá Lo pasé tan bien además ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, muy bien Un programa nuevo y con el contacto de la gente Lindo, te he visto estos días Ayer la vi a mi amiga Norma A Norma Y haciendo el programa en vivo que tiene mucho de teatro Mucho de... Y además mucho de... De más de corazón La gente tiene otro fervor, ¿no? Con las cosas hechas Es como la radio, ¿no? Hecha en vivo no es lo mismo que grabar No, no es lo mismo Grabar tiene la ventaja de que uno, bueno, puede corregir No, bueno, pero igual haces tú maravilloso Vamos igual A superpower No, bueno, pues Sip Juncho Lo entiendo Un asesor Polね No, lo entiendo Soy Gracias por ver el video.